Seguimos acá, ahora nos movimos para el lugar más cómodo para los sillones porque nos visita Rosario Guzzo, ella es socióloga y becaria del CONICET y de nuestra universidad por supuesto estamos hablando sobre el tema del uso del celular si lo usamos mucho, como cambió nuestras vidas de unos años hasta acá así que te invitamos para que nos cuentes sobre lo que vos estudiaste cuál es la mirada sociológica sobre este aparato tecnológico de bolsillo que a mí se me cayó varias veces Muchas gracias por la invitación desde ya y bueno, saludo a mi equipo de investigación que lo dirigen el director Sebastián Benitez Larghi, Nicolás Welch, Jengker y Magdalena Lemus Sí, estudiamos un poco qué nos pasa a las personas con las tecnologías así como he dicho, muy en general los escuchaba recién y pensaba, bueno, 15 temas de investigación salieron en esa conversación Tremendo ¿Vos te estás doctorando? Yo estoy haciendo el doctorado, me falta todavía para terminar acá en la Facultad de Humanidades el doctorado en Ciencias Sociales ¿Y de qué tema es tu doctorado? ¿Tiene que ver algo con tecnología? Sí, sobre todo el equipo trabajamos sobre tecnologías digitales y vida cotidiana mi investigación específicamente estamos profundizando en personas mayores Ah, qué hermoso Sí, así que hoy te escuchaba hablar de, o salió a la palabra por ahí, nativos digitales, nativos inmigrantes bueno, también es todo un tema o algo que tendemos como a preguntarnos ¿Cuándo nos consideramos nativos digitales? Bueno, esa palabrita viene de una... surgió como en los 80, para que te des una idea Entonces, claro, en ese momento, imaginate la edad de los nativos que si seguimos aplicando ese mismo término, hoy inmigrante digital es Bill Gates, por ejemplo Inmigrante digital, wow Claro, porque se hace como ese corte de edad, tipo, si ya sos adulto y adulto mayor ni hablar automáticamente pasas a ser inmigrante Inmigrante Más o menos, no, no Va, todos conocemos, me parece, este... y somos nosotros mismos, ¿no? Personas que usan las tecnologías y... Ay, mi abuela usa, ¿no sabés cómo usa? Mi abuela tenía Instagram No sabía subir cosas, pero sí chusmear Claro Sí, me parecía súper interesante una pregunta que quedó como... Bueno, sí, nosotros usamos las tecnologías y siempre nos ponemos ahí como usuarios Pero también es interesante pensar un doble juego ahí de como nosotros los usamos y... No diría que nos usan, pero cómo se habilita eso del otro lado Claro Que nos permiten y que no... Hablamos de una sociabilidad tecnomediada o mediatizada Pensando en... ¿podemos realmente relacionarnos sin que medien las tecnologías? Claro, o sea, cómo me puedo llegar a encontrar con alguien sin mandar un whatsapp a esto y en tantos... Es como, es una pavada, pero que para algunas cosas nos ayudan, para otras nos complican Por ejemplo, bueno, también, no sé, con situaciones de inseguridad o, bueno, esas cosas ¿Cómo sirve tener un...? Bueno, esto es inseguridad, pero como cuando se dan eventos, por ejemplo, violencia institucional Nos sirve tener un celular en el bolsillo para registrar eso y de alguna forma utilizarlo, no sé Para dar cuenta de lo que realmente sucedió, ¿no? Como que me parece en ese sentido una clave de lectura siempre interesante es pensar, bueno Estos aparatejos ya vienen como precargados con ciertos códigos y posibilidades limitadas, ¿no? De lo que ellos esperan que uno haga Pero después los usuarios nos vamos dando ciertas técnicas o tácticas para, bueno, hacer lo que nosotros queremos con eso, ¿no? Sí, sí En este sentido, digo, de las denuncias y demás, me parece que va un poco por ahí O lo que comentaban hoy sobre, bueno, regular la privacidad O mismo esto del tiempo que estamos en las redes, por ejemplo Ahora sabemos porque ahora hay una aplicación o una funcionalidad que te lo dice Pero eso fue surgiendo a partir de que se instaló como preocupación cuánto tiempo, che, que estamos acá Y ahí va como en esa negociación entre lo que el diseño y los propietarios de estas plataformas esperan Y lo que los usuarios vamos gestionando Y crees que como que esto va mejorando nuestra salud y nuestras posibilidades O que es algo problemático que es necesario tomarlo con pinzas El uso del celular Qué pregunta Yo personalmente ni una ni la otra en realidad como se tiende a hacer como ese juicio moral ¿Es para bien o es para mal? Depende de cada uno Claro, no habría una respuesta ética ahí necesariamente Pero pasa con un montón de tecnologías Digo, ahora nosotros lo pensamos con el teléfono Pero en su momento fue con el televisor Claro Y mismo que decían, bueno, estamos en familia O en la mesa o en la cena y demás Y el celular molesta Pero el televisor por ahí está igual de prendido y no molesta Sí, también molesta en realidad O sí o no, claro Pero claro, está como más naturalizado tal vez Y el celular es como algo más privado Más personal Entonces ahí es como que te metes en tu bruja Y no es que estás compartiendo Que todos estamos viendo lo mismo Exacto Ese fue como el gran cambio, si se quiere De otras tecnologías que también estaban presentes en el hogar Y regulando ahí las formas de relacionarnos entre nosotros Al celular El celular parece ser como algo mucho más privado O que escapa esa esfera del control parental que mencionaban hoy Y desata toda otra serie de preguntas y problemáticas Claro, claro Sí, sí Pensaba también en... Una vez me pasó de estar en una situación A veces situaciones extrañas me las cruzo De que había una chica que se estaba peleando con un chico Y habían sido pareja o algo así Y él le había sacado el celular a ella y no se lo quería devolver Y era como muy fuerte la situación Porque es como... Es el celular de ella ¿Cómo te...? Y se fue Llegó el celular y se fue Y la chica se quedó ahí conmigo Y bueno, me pidió si podía contactar a un familiar de ella Pero es como... Y ahí me quedé pensando en... ¡Guau! Como... ¿Qué herramienta? Y cuánto pueden manejar de nuestra información A través de este aparatito Y no solo otras personas Sino, bueno, plataformas Y bots y cosas Claro, ¿y qué hacen con eso? Por eso pensaba en si está bueno O si es como que hay que tener cuidado Y pero justamente ahí está Mismo en este ejemplo Ahí el celular no es ni bueno ni malo Es lo que se está jugando a través de ese artefacto Por ejemplo, en ese caso Bueno, las relaciones de género Empiezan a tensionarse Otras cuestiones o viejas se reactualizan también ahí Haciendo entrevistas, por ejemplo Muchas chicas jóvenes Nos comentaban cómo regulaban lo que subían Por lo que le decían sus parejas Y hay, si me muestro muy de esta manera Me muestro muy de otra Entonces ahí, ¿es bueno o es malo el celular? En realidad está canalizando Canalizando o modelando Una forma de sociabilidad que haya estado Claro Claudio ¿Cómo estás? Estaba pensado también en esto Que surgió también el tema de Estar en un lugar y no estar en ningún lugar Al mismo tiempo O sea, el compromiso y la falta de compromiso Que genera eso De yo estoy acá hablando con ustedes Pero al mismo tiempo estoy Mirando la historia de una persona Que no se puede estar en otro país Y comentando esa historia Y al mismo tiempo chateando con otra persona en Whatsapp O sea, es como que podés estar en muchos lugares Sin estar en ninguno al mismo tiempo ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué crees que pasa eso De querer abarcar todo? Que al final terminamos sin abarcar nada Y bueno, ahí Yo creería que tiene que ver Mismo con lo que nos está Moldeando O lo que nos está como No diría imponiendo Pero sugiriendo fuertemente la tecnología Esto de que te lleguen notificaciones Y vos no lo puedas manejar Claro No lo controlás Ahí, digamos Es lo que está habilitando el aparato Después esto Las tácticas que nosotros nos damos De silenciarlo De dejarlo en otro lado Este, ponerle ahí como algún límite Para volver a otra forma de sociabilidad No tan mediada Pero si se puede suprimir Está medio difícil También lo que veo como que pasa En las redes sociales Que sentimos que tenemos que dar Una opinión sobre todo O sea, sobre todo lo que está pasando Tengo que tener una opinión Ni siquiera es que la tengo que tener Y tengo que manifestarla Como que hay Como si existiera un público pendiente De la opinión que tenemos Sobre cualquier cosa Y eso es grave Porque lo vimos mucho Con el tema de los antivacunas Durante la pandemia Fue grave Como la misma red social Te ponía a la misma altura Un infectólogo Una infectóloga Con una antivacuna O sea, porque tienen La misma cantidad de caracteres Dicen lo mismo La misma red social Tienen la misma tipografía Y estaban al mismo nivel Y eso es como medio grave También en cuanto a redes Totalmente Que nos iguale Por ahí no está bueno Ser iguales Ante determinados temas Bueno, por eso Ahí como Como está diseñada La plataforma Para eso O habilitando O no pudiendo establecer Esa diferencia de criterios Este Pero sí Ni hablar Que A ver, la persona Por ahí la opinión No hubiese dado igual Pero como no tiene Las mismas audiencias No tiene ese público Enredo Que potencialmente Es infinito No sabe hasta dónde llega Entonces ahí sí La tecnología está habilitando Otra forma de Que vos después Eso Mediante el algoritmo Que es Una manera como De precodificar Ese input Te relaciones con otro Igual Entonces crees Que todos piensan Lo mismo Y te terminás Enfrascando Como Ah bueno Entonces es totalmente Cierto lo que yo estoy Pensando Sí Igual En la pandemia Pasó lo de Que No sé Que como que Cierta información Era como que tenía Un tipo Un sello De Que era real O sea Como que la tecnología Se adaptó a eso ¿No? Exacto Se fueron Se van dando Como ciertas estrategias Para establecer Esa jerarquización Que a priori Parecería que no está Mismo lo del tilde Celeste Ah bueno Si tiene tilde Entonces le creo Claro Está certificado Por lo menos Por alguien Sí Yo creo que también Lo que tienen En las redes sociales Que a veces Nos permiten ser Quienes no somos Y eso también puede ser En esto de bueno o malo Ni bueno ni malo Porque te permite Por ahí Romper con ciertas cosas Que te limitan Pero al mismo tiempo Te da una libertad De poder hacer Cualquier cosa Total Vos no vas a pagar Los costos Totalmente ¿Qué juega ahí En refugiarse En ese anonimato? Y ahí me parece Que está jugando El público A quien vos le elegís Hablar No es Si vos por ejemplo Tenés un avatar Como se decía antes Creo que ya no se dice más Sí ahora también se dice Ah sí Yo quiero decir Me voy a llamar a hacer cargo Yo mi cuenta de Twitter No tengo mi nombre Ni tengo quien soy Justamente para aprovechar El anonimato básicamente El presto es Sí no no Justamente para no tener Que después Porque también Creo que pasa eso A veces En el mundo real Se trae a colación Cosas del mundo virtual Que por ahí No se comprende Que son del mundo virtual Y no del mundo real Y se empiezan como a mezclar Y yo creo que a veces Esto del anonimato Ayuda a separar A decir bueno no Ese no soy yo Ese es el que está En las redes Totalmente Por eso es como Vos estás eligiendo ahí A qué público le querés hablar Que no va a ser Evidentemente Si le cambiás el nombre O no tratás De que no haya ninguna marca De tu identidad Fuera de las redes Otro Otro público Al que le hablarías En tu vida cotidiana Entonces ahí por ahí Te das libertad De decir otras cosas O interactuar De otras maneras Según otros códigos Pero sí Un poco lo que vamos haciendo Con lo que nos permiten Estos perfiles Es ir modelando En la medida Que podemos Y siempre De forma completamente limitada Las audiencias A las que les estamos hablando Sí que creo que también En esto de la grieta De los pensamientos También lo que pasó Que se habla mucho Que se profundizó La grieta En los últimos años Que casualmente Es cuando empezaron A surgir mucho Las redes sociales Creo que también Lo que pasó Es que la gente Empezó a opinar Y empezamos a ver Lo que opina Un vecino Que yo antes No sabía lo que opinaba O un compañero de trabajo O una persona Yo no sabía Cómo opinaba La persona que va conmigo Al gimnasio Ahora sé cómo opina Y eso me enoja Entonces quizás La grieta Tiene que ver con que Ahora conocemos la opinión De un montón de gente Que antes por ahí Te la cruzabas Saludabas Y seguías de largo Y ahora sabés Qué opina Sobre un montón de cosas Sabés que es un facho Claro Sabés que es un facho Y decís Bueno, no puedo hablar Con esta persona Pero que quizás Antes lo tenías Como ignorado Eso Bueno, es verdad Ciertas opiniones Por ahí quedaban Más en el límite De lo privado De la casa Sí, ni hablar Sí, pero que también El discurso tan Retrógrada Que empezó a aparecer ahora Libertario Sobre todo Creo que se retroalimenta De un montón de gente Que cree Que tiene la anuencia De otras personas Para opinar así Entonces como que Entre nosotros Nos empezamos a A aplaudir Nuestros propios comentarios Entonces Se van creciendo 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 Y lo que decías hoy vos Bueno, está legitimado Sí, está legitimado Por los mismos cinco Pero está legitimado Entre esas personas Y eso es grave Sí, y se termina Como de cerrar Cuando después ves Esa continuidad Fuera de las redes Digo, te empezás a Porque mientras O esta sensación De que mientras Queda en algo De las redes Como que se podría Hacer una separación Entre lo virtual Y lo presencial Pero bueno, no En realidad Están completamente Implicados Entonces Ponele que arranca Por ahí Pero bueno Después va creciendo Y va germinando Sí, sí Que se ve mucho Con el terraplanismo ¿No? Que es Soy terraplanista Porque vi el video De esta persona Que es terraplanista Que se basa Sí, pero yo pienso En cosas, por ejemplo Que a uno a veces Le puede pasar Que tengan que ver Con un conflicto laboral Y vos por ahí Usás tus redes sociales Para descargarte De eso que te pasó Pero al mismo tiempo Lo pensás dos veces Porque con la persona Que tuviste el conflicto Te está siguiendo En tus redes Y en definitiva Es seguir el conflicto No es descargarte Porque ahí Estás abriendo Otra puerta del conflicto Me parece que ese También es como Una problemática Que tiene Totalmente Ahí está la estrategia Y bueno, listo No tengo a mi jefe En mis redes Pero también está esta cosa De por qué lo posteo O sea, si es mi Facebook Por ejemplo Mi Instagram Puedo postear lo que yo quiera Entonces yo te puedo Comentar lo que yo quiera Y empieza esta cuestión También medio Hasta burocrática Legal de bueno Si vos lo posteaste Yo te lo puedo comentar Y la otra es No, pero no me lo comentes Porque yo lo posteé Y no estoy pidiendo Tu comentario Y se empieza a dar ahí También una cuestión Medio de De qué nos habilita El posteo Total Yo me acuerdo que Belva había dicho Algo así la otra vez ¿Cuándo? Contaste que vos tenías Como una figura pública En tus redes Que había amigos Y amigas Que no te seguían Porque les incomodaba Esa postura Porque decían Que esa no soy yo Y no No soy yo Igual está pensando esto De la catarsis O de los conflictos Del mundo real Llevado a las redes O de las redes Llevando al mundo real ¿Son dos mundos separados? El mundo real Y el de las tecnologías Y las aplicaciones A priori no A priori no No Este Mismo por Esto que comentaban Hoy Bueno Paso 8 horas En Whatsapp Bueno Porque lo que han pasado Un poco con estos aparatos Es que tienden a Convergencia tecnológica Le dicen No tienden a Un montón de funciones Que antes pasaban En ámbitos separados De la vida Empiezan a converger Todas en el mismo aparatejo Entonces es difícil Pensarlo como dos cosas Así tajantemente separadas Luego si hay Dentro de lo que son Los entornos virtuales Códigos específicos De ahí ¿No? Como tienen su especificidad Que no es lo mismo Que las relaciones cara a cara Este Y está esto de Bueno Si lo posteaste Yo te lo puedo comentar Si Demás Este Que entonces Ahí no diría separados Pero eso Tienen una lógica particular Si Yo por ejemplo No tengo a mi mamá Ni Instagram Ya la tengo bloqueada A mi me mandó La solicitud Y no la acepté Claro Porque También te pasa esto Que vos por ahí Quieres mostrar cosas En tus redes Que vos decís No quiero que la vea Mi mamá Tal cual ¿No? Que curiosidad Me da ganas Saber Que postea Sebastián Y tampoco me da ganas De ser mejores amigos Por ejemplo En Instagram Eso me parece Como re tedioso Que tener que armar Una lista Para contenido específico Para algunas personas Yo quiero postear Y que no me importa Por eso también Elegir Quien te sigue Quien no te sigue Que por ahí No sé si todas las plataformas Te lo permiten Pero creo que también eso Tiene que ver Con una cuestión De a quien le querés hablar Totalmente Rosario ¿Cómo ves El uso de redes sociales Impactando en las formas Por ahí De sociabilización Anteriores Digamos Ves que hay aspectos positivos Para rescatar y potenciar Ves que hay aspectos Negativos Sobre los cuales Hay que generar conciencia Digo En las relaciones Intergeneracionales En la crianza De los chicos En las relaciones laborales Sí Como con cualquier tecnología Diría Por eso mismo Que decíamos Del televisor Mucho antes Perdón El teléfono de líneas ¿Hasta qué hora te llaman? 200 horas Estás con eso Cortá Bueno Es como que A medida que aparece Una tecnología Que en sí misma No es ni buena ni mala Se van generando O va a impactar O va a transformar El modo que nos vinculamos Presencialmente también Entonces Y pueden aparecer conflictos Y hay que darnos Unas nuevas normas Para gestionar eso Este Entonces No sé si me parece Por ejemplo ¿Es problemático Que una niña Tenga celular A los 10 años? No A priori no Este Pero bueno Después eso tiene que ir Acompañado de No es algo privado No tiene que ir acompañado Pero somos yo De los padres Este De ver que hacen Ni demás Para evitar Esos peligros potenciales Que igual a veces No digo que no están Están Pero muchas veces También están más En el imaginario Este Y Se vuelve a aparecer En el discurso Esta idea de Bueno Los chicos saben todo Entonces lo manejan Re contra bien Y a la vez Pero hay que cuidarlos Porque no saben No saben En qué se están metiendo Este Por ejemplo La pedofilia Existió siempre Pero con las nuevas Tecnologías Se puede dar De otra forma Grooming se llama ¿No? Sí Eso me parece Cuando le escriben O una forma de acoso Bueno Por eso es como que No es que hayamos Cambiado mucho Sino que nos fuimos Como modificando En base a A los distintos elementos Que fueron apareciendo Claro Y lo que pasa es que A veces lo que juega Es la privacidad Del otro Porque en esto Por ahí del control paternal O incluso hasta Del control de un No sé si el control Pero saber lo que está Haciendo el otro Muchas veces por ahí También está en esto De cuánto estoy invadiendo A la otra persona En su privacidad Porque también a veces Te da curiosidad Lo que está haciendo el otro Con el teléfono O sea Vos estás en una reunión Y está alguien con el teléfono Y decís ¿Qué estás haciendo Con el teléfono? Y ahí me parece Que lo que tienen Los teléfonos A diferencia por ahí De lo que hablábamos Del televisor O del teléfono De tu casa Es que Es compartido Claro Es difícil Saber hasta qué punto Está entrando Porque vos cuando te llamabas A tu casa Todo el mundo sabía Que estabas ahí Hablando por teléfono O hasta incluso Te podían levantar El otro tubo Y escuchar lo que te hablaban Y qué cosa A ver quién te llamaba Te estaban viendo Así totalmente ¿A usted le ha tocado Tener que llamar a casas? Sí Claro Aparte iba Al teléfono público Y después de determinada hora Porque le ponía un peso Que vale doble Sí, pero claro Que el teléfono Vos llamabas a una casa No llamabas a una persona No Llamabas a una casa En donde vivía esa persona Y tenías que pedir Hablar con esa persona Y tenías que pedir Hablar con esa persona Por eso Ahí hay una cuestión De una privacidad Mediada Porque si bien Vos tenías la conversación Después por teléfono Por privado Había alguien Que ya estaba enterado Sí o sí De esa conversación Y ahora No hay ya Ningún intermediario Es absolutamente El contacto directo Eso cómo juegan Las relaciones Digamos No sé si familiares Pero grupales ¿Nos vuelven más individualistas? Bueno Habría quien dice que sí Digamos O mejor dicho Que hay cierta lógica Detrás de De cómo están Vieron que yo decía Cómo están codificadas Las plataformas Por así decirlo Que tienden hacia eso Hacia una cuestión Más individualista Una cuestión competitiva De jerarquías Capitalistas Por así decirlo Pero bueno No es solamente eso Sino Lo que nosotros También podemos Ir haciendo Podemos darle Otros usos Otras vueltas Para que no sea Solamente individualista Sino generar comunidades Por ejemplo También a través de eso O sea que No está como predeterminado De ninguna manera Claro No, no, está bien ¿Hay algo de irreversible En el uso de redes sociales O se imaginan O ven indicios De un futuro distinto Que reemplace Esta centralidad Que tienen las redes sociales Hoy en día En las formas de relacionarnos Y nos cuesta mucho hacer Como mirar para adelante Siempre Es una Cualquier cosa puede pasar ¿No? Cualquier cosa puede pasar Por la parte De que han anunciado Por ejemplo Esto de meta Bueno, listo Es el siguiente nivel Parecería Y es un fracaso O al menos hasta ahora Parecería que por ahora No prendió Se tienen que dar Ciertas condiciones Para que Por ejemplo El acceso Que sea fácil Acceder No solo a los dispositivos Sino a la conectividad Y si algo estamos viendo O que vimos mucho Lo veíamos desde antes Y con la pandemia Terminó de quedar de manifiesto Es que en realidad Las desigualdades sociales Que estaban desde antes No quedaron resueltas Con la llegada De las tecnologías Sino que al revés Terminan O agravándose O reconfigurándose En otras Bueno ¿Ven ahí un escenario De disputa social Política En cuanto al acceso Que eso se va a continuar Digo Esto La caracterización De internet Y La forma de comunicación Al dispositivo Porque el dispositivo Que tenés También te da Como una pertenencia Totalmente ¿Ven ahí Que puede ser Un foco De conflictividad social Digamos La disputa Por los accesos A internet Bueno Es que por eso Tiene que haber Un contexto Que lo Que lo permita O que lo Que lo posicione Como una necesidad Ahí en primera mano Que con la pandemia Pasó Digamos Se discutió mucho La cuestión De el acceso A internet La conectividad Como un derecho Y si Pero porque con la pandemia Porque estaban Imposibilitadas Otras formas De relación Presencial O como se venían Sanejando Yo creería que si Que eso puede suceder En la medida En que se siga Instalando Los dispositivos Y la conectividad Y vayan permeando Cada vez más ámbitos De la vida cotidiana Entonces de repente Llega un momento Que no podés hacer nada Si no tenés celular Si no tenés computadora Que haces club de trabajo De educación ¿No? Si Hay alguna cosa Para cerrar Que Digamos En la Argentina Sabemos que hay Mucha imposibilidad De acceso A muchas cosas Incluso hasta La comida Pero sin embargo Hay más de un teléfono Por habitante En nuestro país Que seguramente Hay gente que tiene tres Y hay gente que no tiene ninguno Exactamente Pero digo Pero digo Eso también es como Un poco impactante En ese sentido Es decir La cantidad De dispositivos Que hay Pareciera que hablar De una sociedad Más igualitaria De la que estamos Si uno ve los números ¿No? Claro Por eso ya Al principio Cuando recién Empezaron a salir Los aparatos Se medía Bueno A ver cuántos hay Hay no hay Tiene no tiene Listo Y ya porque tiene Ya está como Entró Está incluido En el mundo digital Hoy tratamos De mirarlo Con una cosa Un poco más compleja Es decir Bueno Tiene Bien Tiene ¿Cuántos? ¿En qué momento Los usa? ¿Es de uso privado? ¿Lo tiene que compartir? ¿De qué calidad Son los datos? ¿Para qué? ¿Qué sabe hacer? ¿Qué encuentra dificultades? Es como que siempre Tratamos de mirar Un poquito más Complejo ¿No? Las ciencias sociales Tenemos como Un as bajo la manga Que siempre decimos Es más complejo A complejizar Bueno Rosario Muchas gracias Por visitarnos Y podés volver Cuando quieres Muchísimas gracias Por la invitación ¡Gracias!